Estas son las nochecitas que cantaba Rodríguez David Para don Antonio Vicente Díaz se las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los vacaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda que estás noche, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Con caspines y flores, este día voy a adornar Como hoy por ser, el día de tus santos Se venimos a cantar Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres cruzoso Y tranquilo en tu piel corazón Vive, vive feliz el mundo Sin que nadie perrete un petuete Te pondremos un laurel en la frente Con el barrio y las perlas del mar ¡Ay! ¡Mi señor! ¡Con Antonio Vicente! ¡En sus ochenta y cinco años! ¡Vámonos! ¡Yo también traigo la hora! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dichos hoy! ¡Tota la vida! ¡Venimos tu música! ¡Va a expresar nuestro amor! ¡Va a desearte lo mejor! ¡Va a desearte lo mejor! ¡Y abrazarte lo mejor! ¡Recibo nuestra admiración! ¡En esta propia musical! ¡Que le va a tu lugar! ¡Va a cantar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para el cumpleañero! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dichos hoy! ¡Tota la vida! ¡Celervimos señores con gusto! ¡Este día de placer tan dichoso! ¡Que en tu centro te encuentres gustoso! y tranquilo tu fiel corazón vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perdure tu vientre te pondremos una pelea del rey con el oro y las perlas de paz por el amor de todos los hijos venimos todos con la alegría para hacerte felicidad hoy hasta el cielo se ve más claro las estrellitas brillando hasta hoy que es el día de tu cumpleaños y Dios te ha dado un año más que el sol ya viene para alumbrarme y así no sirve felicidad felicidades, felicidades deseamos todos de corazón felicidades, felicidades con serenata venimos hoy y con el amor de todos los hijos su nieto y su familia que tanto lo quieren y lo aman para llenarlo de cariño, de amor y muchas bendiciones feliz cumpleaños perdimos todos que te levantes para que escuches esta canción y así que cante el charro de oro con gustavito de corazón y tomemos todos un cafecito una corriente y algo más que el sol ya viene para alumbrarte y así desearte felicidad felicidades, felicidades deseamos todos de corazón felicidades, felicidades con serenata venimos hoy y con todo el cariño y con todo el amor de parte de sus hijos el aplauso especial por Nora y por todos los lados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!